¿Qué es el enfoque de mis charlas? ¿Qué es lo que les está pasando? Pues este es el objetivo de mis charlas, tener una oportunidad de parar y de compartir estos recursos, estas experiencias que lo puedan aplicar en su día a día. Hay dos temáticas, una enfocada a la propia persona que es para desarrollar habilidades, competencias, por ejemplo gestión de equipo, liderazgo, comunicación, esta sería la primera temática. Y la segunda temática está enfocada a gestión empresarial, mirando el día a día, o sea, cómo facturo, cómo puedo hacer una campaña de marketing, cómo gestiono mis ventas, procesos administrativos, cómo me relaciono con la administración, con ese socio eterno. Y en definitiva el objetivo es que todas las personas que asisten a las charlas dialogar se lleven para su día a día cosas muy prácticas, muy concretas, que les ayuden en la gestión de su empresa, ya sean pymes o sean autónomos. Gracias por ver el video.